Hola chingús, bienvenidos a ArtPod, donde les comento todo lo relacionado al mundo de los queiramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Netflix ha confirmado la lista de queiramas que llegarán a su plataforma de manera oficial este 2024, desde títulos de clase mundial hasta series queridas que regresarán. La diversidad de opciones promete satisfacer todos los gustos, es por eso que hoy les traigo esta lista de los 10 queiramas más esperados que se comentario dime, ¿cuál de estas series te llama más la atención? ¿o cuál quieres que ya se estrene y agregar a tu lista? Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, sin más demora, empecemos. Número 1. Mr. Plankton. Este quegrama nos llega de la mente de la aclamada escritora de la serie Está Bien, No Estar Bien, y dirigida por Feng Yong Chang, quien dirigió Justicia Juvenil y Mis Queridos Amigos. Mr. Plankton es una comedia romántica que describe la historia de personas que no pueden mezclarse o conectarse con nadie, al igual que el Plankton. El drama seguirá el viaje de un hombre llamado Haeyou, que nació por error, mientras lo acompaña una mujer llamada Jae Mi, que es la mujer más infeliz del mundo. Su elenco principal está conformado por los talentosos Gu Du Wang, Li Jo Ming, Oh Yun-si y Kim Haesok. Gu Du Wang asumirá el papel de Haeyou, un hombre que no tiene otra opción que ser un vagabundo porque nadie le ha dicho que se quede. Al crecer sin saber quién es su padre, Haeyou siente que no pertenece a ningún lado. Un día se encuentra con una noticia que le cambiará la vida, lo que le hace decidir emprender un viaje para conocer sus raíces. Número 2. The Frog. Es un thriller de misterio dirigido por Mo Wang Il, el mismo director de la aclamada The Wolf of the Marriage, El Mundo de los Casados, que estará protagonizado por Chang Yeol, de EXO, quien regresa a la pantalla chica por primera vez en seis años desde que apareció en Memorias de Albambra. Esta serie contará la historia de dos propietarios de pensiones que viven en líneas temporales diferentes. Gu San Jung, interpretado por Jung Ka Ye-san, quien dirige un motel en el pasado, y Jeon Jeon Ha, interpretado por Kim Yu Seo, quien actualmente tiene una pensión. Cuando a cada hombre le ocurren incidentes similares, los dos toman decisiones completamente diferentes. El drama también está protagonizado por Go Min Si y Lee Jung Eu. Número 3. Jerarquía. Será la nueva y emocionante serie para Netflix con un elenco de estrellas juveniles increíblemente talentosos. Es un drama apasionado para adolescentes lleno de amor y celos producido por estudio Dragon y cuenta las historias que se desarrollan en la preparatoria Yoshin, donde se ha reunido el 0.01 por ciento de los mejores estudiantes, fundada por el principal conglomerado de Corea, Yoshin Group. La escuela secundaria Yoshin es una prestigiosa institución a la que asisten únicamente niños que fueron seleccionados desde el nacimiento. Entre sus protagonistas principales tendremos a No Jung Ui, quien impresionó con su participación en la serie 18 Again, y I Want to Know Your Parents. Interpretará a Jung Jae-jin, que es la hija mayor del grupo Jae-jul, que tiene una relación rival con Yoshin Group, así como la reina indiscutible del instituto. Lee Chai-min interpretará al estudiante transferido del instituto Yoshin, Kang Ha, quien esconde un secreto detrás de una brillante sonrisa. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los K-damas. Número 4. El Torbellino. Es un K-dama político y de suspenso que nos llevará a conocer a Park Dong-ho, interpretado por Sol Jung-woo, que es el primer ministro de Corea del Sur, que quiere castigar al presidente corrupto que está en convivencia con poderosas corporaciones familiares llamadas Chaebol, y cambiar el mundo de la política. Jung Song-jin, interpretada por Kim Hie-ae, es la vicepresidenta ministra de Asuntos Económicos, se enfrentará a Park Dong-ho y se producirá una feroz lucha política. Número 5. Todo se hará realidad. Esta es una comedia romántica original de Netflix y una de las más esperadas, ya que reunirá nuevamente a los protagonistas del K-dama incontrolablemente enamorados del año 2016, Kim Woo-bin y Bae Susi, quienes nos demostraron su genial química y esperamos lo repitan en esta nueva serie que estará escrita por la guionista Kim Eo-suk, quien anteriormente escribió K-dama increíblemente exitosos como La Gloria, El Rey, El Eterno Monarca, Goblin, entre muchos más. La serie está producida por Estudio Dragon y es una comedia romántica de fantasía sobre un genio excesivamente emocional atrapado dentro de una lámpara y la mujer que le ayuda a escapar de su prisión. Kim Woo-bin interpretará al genio volátil, mientras que Susi interpretará a Ga Jung, una humana que carece de emociones. Número 6. El Baúl, o como su título en inglés, The Trung. Esta serie marca el regreso en un papel protagónico al mundo de los K-dama de nuestro querido Won Jung, que nos deslumbrará nuevamente con todo su talento. Estará acompañado de Seo Jung-jin, en lo personal una de mis actrices preferidas que con su simpatía y carisma ha conquistado todo el fandom. Una pareja que estoy segura nos regalará más de una emoción. Basada en una novela del mismo nombre, The Trung trata sobre una organización casamentera que establece una vida matrimonial basada en un contrato con el cónyuge que uno desea. La serie está dirigida por el director de producción, Kim Yoo-tae, de los populares K-dama, Amantes de la Luna y Está Bien, Esto es Amor, y escrito por el guionista Park Eo-jung de la inolvidable serie Haran. Seo Jung-jin asumirá el papel de la subdirectora No-in-ji, quien elige permanecer soltera a pesar de que su carrera gira en torno al matrimonio. Y Gong-jo interpretará al productor musical Han Yeo-won, quien se encuentra en un contrato de matrimonio inesperado con In-ji a través de la organización, después del fracaso de su primer matrimonio. Un día, cuando se encuentra un baúl misterioso en un lago, los secretos detrás del servicio de emparejamiento comienzan a desvelarse. Número 7. La tercera temporada de Suihong. Esta serie adictiva de suspenso y terror que nos mantuvo el filo en nuestro asiento regresa con su tercera y última parte donde tendremos de regreso a nuestros protagonistas que continuarán la historia después del impactante final de la temporada anterior. Recordemos que en esta serie veremos la última participación en los keygramas del bello Song Kang antes de alistarse al servicio militar. La serie nos volverá a transportar a este mundo posapocalíptico donde los humanos se han transformado en monstruos y los pocos que no deberán luchar por su supervivencia y por encontrar la forma de revertir esta situación. Número 8. El monstruo de la vieja Seúl. Llegará con su segunda temporada después de la primera parte que nos dejó muchas preguntas en su capítulo final. La serie combina elementos de suspenso, drama, terror y romance con un elenco de actores reconocidos como Park Seo Jong y Han Song Hee. En su primera parte de 10 capítulos, El monstruo de la vieja Seúl nos trasladó a 1945, cuando Corea estaba bajo el dominio colonial japonés. La serie narra las aventuras de Jang Tae Sang, un empresario que se involucra en la búsqueda de personas desaparecidas, y Jong Chaeo, una investigadora que intenta encontrar a su madre. Ambos se enfrentan a un misterioso monstruo que acecha en las profundidades de la ciudad, ahora conocida como Seúl. En su segunda temporada tendremos un cambio de espacio y tiempo, y presentará a un nuevo personaje llamado Ho Jae-e, que guarda un parecido con Jang Tae Sang. La serie promete resolver los misterios y los secretos que quedaron en la primera temporada. Número 9. Rupo al infierno. Nos sorprendió en 2021 con su trama llena de fantasía oscura. La serie nos presenta a unos seres sobrenaturales que aparecen de la nada para condenar a las personas al infierno. La serie explora las consecuencias sociales, políticas y religiosas de este fenómeno, así como las historias personales de los personajes involucrados. Con buenas críticas por su trama, ambientación y efectos especiales, era de esperarse su segunda parte que llega a Netflix a mediados de este año. La segunda temporada continuará la historia de los personajes que se enfrentan a los detratos de la muerte de una entidad sobrenatural, y resolverá los misterios que quedaron en la primera temporada. Número 10. El Juego del Calamar. La serie más vista de la plataforma de Netflix a nivel mundial, vuelve este año con su tan esperada segunda parte. Eso sí, antes ha sido el turno del Juego del Calamar en Desafío, un reality de competición que ha arrasado en audiencias. Recordemos esta serie llena de suspenso que nos presentó las vivencias de varios jugadores, todos ellos con graves problemas económicos, que aceptan participar en una serie de juegos infantiles mortales para tener la oportunidad de ganar un premio millonario. La serie contó con un elenco de actores reconocidos como Lee, Jung, Yae, Wee Ha Young, Lee, Jo Min, entre muchos otros. La temporada 2 del Juego del Calamar traerá de vuelta al menos a tres actores que ya aparecieron en la primera. En concreto, Lee, Jung, Yae, volverá a ser Seun Ji Hoon, el gran protagonista de la anterior entrega de la serie. Gong Yoo retomará el papel del vendedor que engatusa a gente para participar en esta macabra competición. Y Lee, Bi Jung Hoon, se meterá una vez más en el papel del líder. Eso sí, no conviene descartar alguna otra posible reparición que la serie quiera mantener como una sorpresa. Además, Netflix ha anunciado la participación de nuevos personajes, a los cuales darán vida a los actores. Se estima el estreno de esta grandiosa serie para finales del 2024. Netflix también ha elevado el listón en cuanto a programación de realities como Habilidad Física 100, temporada 2, subterráneo. Regresa con desafíos a gran escala en un nuevo concepto subterráneo, mientras que Zombie Verso 2 intensificará la supervivencia del elenco frente a zombies más mejorados. Cielo para 2, temporada 4, promete más romance y risas con un nuevo grupo de solteros. Hasta aquí con el video, estos son los 10 Kgramas más esperados que llegarán a Netflix este año y que no puedes perderte. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, escribirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!